This one is dedicated For our love Barrotes love Baby aquí estoy detrás de estos barrotes Pensando en ti aunque la soledad me derrote Pagando una condena cada vez me envenena Ver tu cara de pena cuando sueles venir Me remuerde la conciencia cuando te veo llorar Agarro mi toallita tu llanto suelo secar Pero pronto se te va a pasar Si somos muy felices cada vez que entramos al cuarto con lugar Después de hoy mi amor te veo el domingo La visita se acabó y tengo que volver a lo mismo La próxima ven con algo más sweet Un hilo dental pa' que me hagas estrictiz Dícete riquita que hay visita de patio Tráeme mis napas y mi reloj de Casio Y ve y quítale mi sencilla oración Que hoy tu y yo en el penal vamos a tener buco espacio Sexo en el penal en la conyugal Tú solo piensa en mí como yo en ti Verás que rico nos vamos a venir Ay, ay, ay Sexo en el penal en la conyugal Tú solo piensa en mí como yo en ti Verás que rico nos vamos a venir Y no me pidas que me calme Que yo me traumo cada vez que sueles mirarme Y más empiezo a traumarme Cuando te marco al celular y no quieres contestarme Empiezo a preguntarme si me quemas, no me quemas Otras voy a esperarme No hagas que me ponga ignorante Dime la verdad antes que empieces a desnudarte Y si te tocó Y no te hace rayita Hablame claro Estás haciendo cosita Dime mamita, quita esa carita Márcame el reloj, sé que también a ti te pica Dímelo todo Con la verdad También mi modo No quieres contestar Bésame que no se hable más Custodio, cierra bien la puerta Que no vengan a estorbar Sexo en el penal En la conyugal Tú solo piensa en mí como yo en ti Verás que rico nos vamos a venir Ay, ay, ay Sexo en el penal En la conyugal Tú solo piensa en mí como yo en ti Verás que rico nos vamos a venir No es fácil Estar aquí no es fácil Vivir trauma no es fácil Perdida de tiempo, de mujer, familia Nada de esto es fácil Por favor, mira, amor mío Ha pasado mucho tiempo y sigo aquí metido No te eres metido De pronto saldré de este lío Y si tienes otro mejor que pare firme por ti mío Se acaba el tiempo, mami, vamos a aprovechar Quita el brazo y empieza hasta desnudar Suéter, correa, quítatelo ya Hagamos el amor y olvídate de los demás Siente el sudor y en tu cuerpo el orgasmo No llores, bebé, que si lo haces yo me paso Si te viniste es hora de terminar Vuelve dentro de dos semanas Que hay visita conyugal Sexo en el penal En la conyugal Tú solo piensa en mí como yo en ti Verás que rico nos vamos a venir Ay, 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 ay Sexo en el penal En la conyugal Solo piensa en mí como yo en ti Verás que rico nos vamos a venir Está dedicada directamente hasta el estómago de la bestia El candado no es eterno, you know Todo el man en la alfombra roja What them say? ¿Qué dice Gabi? ¿Qué dice Selecta Lloyd? ¿Qué dice Selecta Dern? Ah, ¿Qué dice el Coye? O Palo What it be? Ah, todo el freno en la alfombra roja You know what time it is Visita conyugal es la marca Danny Ralaure ¿Qué dice el Fori? El Chare Tal en el estudio Ah, Shabu Waguar Colbil Tell them Mario Rumbo Dile que esta vaina No es el infierno Todo lo lleno Juren por su madre Juren que el candado no es eterno Ah, ¿Quién dice esto? Este es decente Este es la marca Que rompe marca Jaja Ah, ¡Bum! DJ Yo Vale